Mira, vamos a abrir acá atrás, ¿oíste? Dos colores, ¿no? Estas dos, esta, esta y esta. Tú eres aquella y ahora esta. Vamos por encima, que es lo importante. Uno. Dos. Y tres ya. ¿Dónde está mi marca azul? What the fuck. Marca zona, marca zona, please. No dispare, no dispare. No saques la cabezota. Estamos full vibe, en vez del carro en la Godstrat. Uy, que feo. What the fuck. Bájate, bájate, bájate. Ven, 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 sígueme, sígueme, sígueme. Rápido, rápido, rápido. Por aquí, por aquí, por aquí. Oh, fuck. Aquí, aquí, aquí. Sigue, sigue, sigue por arriba, por arriba. Cuidado. Ven. Sigueme, sigueme. Cuidado ahí, cuidado ahí. ¿Estás conmigo? Ok, ok. Uy, la zona va por otro lado. Cuidado, cuidado, cuidado. Sube, sube una layer, sube una layer. Mi box. Cuidado, cuidado, cuidado. Mate, mate, mate. Sal, sal, sal. Olvida el... Sube, sube, sube. Sigue, 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 sigue. ¿Estás conmigo? Eh, todo izquierda, todo izquierda, full izquierda. Full izquierda, Memo. Estoy toda a la izquierda, toda a la izquierda. ¿Estás conmigo? Memo, estoy arriba. Estoy casi high. Memo, estoy high, estoy high, estoy high. Está bien, está bien. Arriba, 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 arriba. Túmbale, túmbale, túmbale. Estamos casi in, estamos in, estamos casi in. Estamos en high, estamos en high. Necesito balas, necesito balas. No tengo balas. Se con high, se con high, se con high, se con high. Más, más armas, 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 armas. Necesito armas, 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 armas. No tengo nada, armas, armas. Tengo cero, 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 todo, cero, todo, cero, cero. Te voy a terpear. Sigue, 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 sigue. Ahora me das, ahora me das, sigue. Aquí, aquí, second high. Tienes que taparte. Hay que tapar aquí, hay que tapar aquí. Tapa, tapa, tapa. Ok, dame balas de su fusil, balas de su fusil. Cuidado. Hard, mad, 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 mad. Cuidado arriba, no los dejes subir, no los dejes subir. No hay que dejarlo subir. Estamos casi adentro. Second high, cuidado, cuidado. Hay gente en second high, no puedo subir. No tengo más, no tengo más, memo, no tengo más. No, no bajes, no bajes, no bajes, no bajes. Tienes más, dime que tienes más. Subieron, 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 subieron. Tumba, 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 tumba. Tumba aquí, tumba aquí. Tumba, tumba, tumba. Nice, nice, nice. Hay que bajar, hay que bajar, hay que bajar, hay que bajar. Ven, ven, ven. Vamos por la kill, vamos por la kill. I'm dead. Sube, 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 sube. Pensé que ya no teníamos mat. Si, quédate arriba, quédate arriba, quédate arriba, quédate arriba, quédate arriba, quédate arriba. Quédate arriba. Se con... Memo, somos la... Somos la... Somos la... Somos... La... El... Memo. 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 Somos el... Memo, somos el... Man. 400, man. Man, tienes idea lo que acabamos de hacer, Memo. Si, si, si. Memo, tienes idea lo que acabamos de hacer. Gracias por ver el video.